¡Vamos todos a gozar con banda imperial de Oruro! ¡A ritmo del caporal! ¡Ese pedregoso! ¡Desde lejos de Oro! ¡A la zona de Oroche! ¡Porque el día no puedo! ¡Vamos, no te quita! ¡Cómo te quiero! ¡A sinceros! ¡Vamos a la fila, la fila! ¡Con gusto y amor! ¡Otra vez! ¡Eso me gusta! ¡Vamos! 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 Para tus recuerdos Gozando y bailando Arriba corazones Vamos todos Para ambos lados Igualando el paso Otra vez ¡Qué bueno que está! Izquierda y derecha ¡Más ganas! ¡Más ganas! ¡Fuerza, fuerza! ¡Un listo más! ¡Vamos que se acaba! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza!